Este 20 de enero se cumple 28 años de esa primera vez que la puerta del centro de refugiados de vecindario abrió su espacio para dar acogida a personas que se vieron obligadas a dejarlo todo para vivir. Desde hace 28 años este edificio abre sus puertas cada mañana, airea sus habitaciones, se prepara el comedor para tomar un desayuno o cena, se friega el suelo, se pone una lavadora y comienzan las clases de español o de habilidades diferentes para que estas personas temerosas porque vienen huyendo de guerras o conflictos armados y huyen del hambre y la miseria puedan enfrentarse a una nueva realidad en una ciudad llena de gente, de coches, señales de tráfico y prisas. Como comenta Fátima Melián, coordinadora del centro, este lugar es el descanso del guerrero. Lo principal es al pueblo de Santa Lucía por ser tan amable con nosotros, entenderlo y ser tan solidario y luego al equipo, al equipo que ha pasado durante 28 años por estas oficinas, por estas paredes, agradecerles enormemente ese granito de arena que han dejado porque el trabajo que hoy en día seguimos haciendo es gracias también a ese trabajo que hicieron en su día. Regresan las jornadas de inteligencia emocional y desarrollo personal que se organizan en Santa Lucía de Tirajana. Son las séptimas jornadas con entrada gratuita, siendo necesario retirar las invitaciones en el Ateneo Municipal con un máximo de dos invitaciones por persona, ya que el aforo es limitado, además de cumplir las restricciones sanitarias por el COVID-19. En esta edición se contará con el experto en coaching, licenciado en Derecho y especialista universitario en marketing, en diseño y dirección de proyectos, Ramón Barrera. Con una conferencia en horario de mañana, Futuro se escribe con tilde, dirigida a los jóvenes de los distintos institutos de secundaria del municipio. El objetivo es dar a conocer herramientas para aceptar los cambios e incertidumbres, cómo gestionarlos y sacarles provecho. Y en horario de tarde con la conferencia Sorprendizaje, el arte de aprender, dirigido al público en general, gestionar las redes sociales y nuevas tecnologías y en nuevas profesiones que demandan respuestas, respuestas nuevas a esos cambios que estamos viviendo y hay que replantearse tanto para enseñar como para aprender. Recuerden, este martes 25 de enero, el recinto teatral del Víctor Jara acoge estas jornadas de inteligencia y desarrollo personal a las 11 de la mañana para los estudiantes y a partir de las 7 de la tarde para el público en general.